Bueno, los famosos estaban esperando a que Brigitte saliera del confesionario. Bueno, la jefa les menciona que por favor ayuden a llevar a Brigitte a la habitación. Bueno, Agustín va directamente al confesionario por esta Brigitte. Bueno, menciona a Brigitte que lo que le pasó fue que tiene un esguince en el pie derecho. Y menciona lo que es Arad, que igual que él. Bueno, como podrán ver, este Agustín terminó cargando a lo que fue a esta Brigitte para ayudarle bastante. Bueno, Brigitte salió llorando del confesionario. Y vemos que este Agustín sí, la ayudó para llevarla directamente al cuarto. Bueno, menciona lo que es Karime, que se irían al cuarto con esta Brigitte para que no estuviera sola y hacerle compañía. Bueno, como podrán ver, sí, los famosos estaban un poco preocupados por lo que le pasó a Brigitte. Menciona lo que es este Arad, que de igual forma que a él se ha lastimado lo que es el pie. Posiblemente lo que es Mayito y este Arad empiezan a bailar en un solo pie. Porque sí, todos están lastimándose. Ya empezó a lastimarse lo que es Arad y ahora Brigitte del mismo pie. Así que se empiezan a reír y empiezan a bailar para hacer la danza de un solo piecito. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Brigitte. Ya que, como les repito, Brigitte salió del confesionario llorando y mencionando que tuvo un esguince. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Brigitte. Me imagino que usará zapato cómodo a partir de ahora. No sabemos si la molestia le dura toda la noche o por dos días o más. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No olviden suscribirse y ganar su largo que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.